¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si estáis viendo esto es porque está por comenzar el directo del día 4 en el Minecraft Squid Game. Ya sabéis que podéis verme en twitch.tv barra manucraft. Tenéis el enlace en la descripción de este vídeo. Y además, hoy, aparte de hacer eso, quiero que este vídeo, aparte de servir como videoaviso, también tenga un contexto, tenga un contenido, ¿no? Y la verdad, lo he encontrado, lo he encontrado. Hoy voy a traer una curiosidad, o varias curiosidades, sobre los guardias de la serie para que podáis comprobar que son personas de verdad, que son personas que además también están al mismo tiempo grabando sus reacciones, mofándose de nosotros en la mayoría de ocasiones también, ¿no? Y sobre todo, también quiero que les conozcáis, ¿vale? Que les pongáis un nombre y una cara a estos guardias que en la serie no tienen apenas protagonismo, obviamente. No se puede saber quiénes son, al igual que en la serie original. Pero no me gustaría dejar la serie, no me gustaría morirme hoy, que no sé si moriré hoy o continuaré. Yo espero continuar, pero por si acaso, quiero que se le vea esa pizquita, ¿no? Esa pizquita de agradecimiento por mi parte y quiero que la gente que me sigue y la gente que ve estos vídeos pueda saber quiénes son para seguirles en redes si queréis o directamente para tener un poco más de empatía con estos guardias porque no son tan malos como aparentan, ¿vale? Obviamente en el roleplay tienen que hacer su trabajo, pero no porque sean malos ni porque quieran matarte. Tienen que hacer lo que tienen que hacer porque son las reglas y ya está, ¿no? Vamos a cambiar de escena porque voy a ponerlas aquí directamente. Voy a poner una serie de imágenes, os voy a explicar su contexto y después os pondré también una serie de vídeos. Muy bien, esto es lo primero que podéis ver. Todo esto, antes de nada, tengo que decir que lo he sacado de redes sociales, de Twitter, ¿vale? De los Twitter oficiales de estos guardias, ¿vale? Lo han hecho ellos mismo público. Hay gente que le sigue y que ya saben quiénes son, ¿vale? Pero no la mayoría, obviamente, esto. Ningún youtuber de los que estamos en la serie todavía creo que lo ha hecho público. Y, en fin, ya veis. Aquí están los nombres en Minecraft de todos los guardias que están por aquí, incluido Ale4, que es el jefe, es el que va con de negro, ¿vale? Que, además, es, si no me equivoco, el programador principal de todos los juegos, ¿vale? Probablemente me esté equivocando. Quizás algunos de los que están por aquí también sean programadores y seguro que cada uno ha aportado su crédito de arena. Pero, por lo menos, al que tenemos en cabezo y al que siempre contactamos en Discord si tenemos algún problema y el que nos lo soluciona que hay siempre, es Ale. Así que, Ale, desde aquí te mando un abrazo. Vamos a ver sus caras. Bueno, a ver, sus caras en Minecraft. Que también hay que decir las cosas como son, ¿no? En fin, al igual que la foto que habéis visto hace un momento, esta probablemente se hizo un poco después. Cada uno hizo los guardias ya sin el casco y todo esto. Y ya veis, aquí tenéis, son skins de Minecraft, de los mismos jugadores reales, con la skin con la que ellos juegan y todo. Y hay chicos, hay chicas y, en fin, que no todos son tan malos, ¿eh? Ahora voy a enseñaros algo, que yo esto sí que no me lo esperaba, pero es con lo que vamos a empezar, vamos a entrar en acción con esto, ¿vale? Va a abrir boca, va a abrir boca. Y es que ellos mismos, en las redes sociales, se mofaron de la muerte de ACENIX. No con maldad, obviamente. Fue un tuit en plan, todo el mundo nos ve como gente seria y fíjate lo que hacemos, ¿no? Pues básicamente, cuando se cargaron ACENIX y antes de que todos nosotros llegáresemos, se reunieron allí todos los guardias y empezaron a ponerle el culo en la cara. Y creo que debe de haber algún vídeo por ahí, en algún sitio de internet, debe haber algo, ¿vale? Yo solamente, si existe esto y alguno de estos guardias me está viendo, por favor, decidlo en los comentarios. Oye, y lo tengo yo. Y que la gente, si lo veis, ir a ese canal, ir a verlo, tío. Yo iré a verlo también, tío, porque la verdad es que quiero reírme un rato de ver cómo se comportan estos guardias. ¡Pero hay vídeos! Tengo un par de vídeos sacados de Twitter para que veáis, al menos, un momento gracioso que ocurrió el primer día y fue la muerte de un guardia. Ok, ¿listos? Le damos al vídeo para verlo, ¿eh? Se está acercando a Alemania, soy yo. Sí, yo también. Esta es la voz de los guardias, ¿eh? Veo a alguien delante, lo mato. Puedo ir a cualquier lado, ¿ok? Matado a mí. No mames. No importa, no se ve en el chat, no pasa nada, no pasa nada. Como veis, ellos también están preocupados. Había alguien que hay detrás, no es la voz de Alex, porque no conozco la voz de cada uno de ellos directamente, pero sí que hay alguien que les tranquiliza en ese momento. Esta persona que lo mata es también la que se lleva el fusil, se lleva las balas, se lleva el casco del muerto. Y la persona que los tranquiliza, que dice, no se ha visto en el chat, no os preocupéis, no pasa nada. Pero lo que no sabían es que había gente observándolos. Ya sabéis que en Twitter hemos estado bufándonos de ello, de que ha habido youtubers que estaban escondidos ahí justamente, que después murieron. Pobrecitos. Pero que estaban a lo largo de este vídeo, que ahora volvemos a repetir, y que vieron cómo un guardia mataba al otro. Pero sobre todo, si hay un momento que especialmente me arrepentí de no haber podido vivir, fue el momento en el que algunos, muy pocos streamers, pudieron colarse en los lavabos, pudieron ir a los lavabos, pudieron colarse por los conductos, y pudieron ver a los guardias haciendo las galletas. Esto se vio en la perspectiva de algunos, como Dead, por ejemplo, ¿no? Pero lo que no se había visto hasta el momento es la perspectiva de una de las guardias haciendo, o haciendo como que hacía, las galletas. Y ve cómo reaccionan frente a los streamers y cómo de verdad se están descojorando mientras dan un miedo que flipa porque los streamers no les escuchan. Vamos al vídeo. Están aquí haciendo como que hacen cosas. Y de repente los streamers están en el conducto, ¿eh? Mirad, 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 mirad. Están ahí arriba en el conducto. Y justo cuando mira, se piran, se descojonan porque se están pirando por haber mirado. Y... Esto es algo que tenéis que tener... Vuelo para atrás, ¿eh? Como podéis observar, ellos mismos también están haciendo su propio rol. Así que no es solamente que estén haciendo de guardias para nosotros. Entre ellos, también están trabajando, haciendo roleo y, obviamente, haciendo lo que tienen que hacer como guardia. Por cierto, buen sus que tienen en la pared puesto, ¿eh? Eh... En fin, hay poquito que decir, ¿vale? Porque realmente todavía faltan muchas cosas por ser públicas. Todavía no se ha publicado. Yo creo que muchas de las cosas que todavía ya veremos en los próximos días sobre los guardias. Pero si os ha gustado este vídeo y queréis que haga una segunda parte, si queréis que... Tengo esto aquí ahora mismo. Si queréis que haga una segunda parte con más secretos de los guardias, con más vídeos e imágenes que están fuera del roleo como streamer o como participante dentro de la serie, me gustaría que apoyaseis mucho este contenido. Así que denle muchos likes y un buen comentario para que YouTube nos trate mejor. Espero no morir. Podéis ir ya a verme directamente a... a mi canal de Twitch, ¿vale? Donde va a empezar el día 4 y donde quiero mucho ánimo. Quiero que me apoyéis porque hoy va a morir mucha gente y espero no ser uno de ellos. Y nada más, gente. Gracias por haber visto este vídeo. Os espero con mucho amor allí en twitch.tv barra ManuCraft y si salgo vivo, si salgo vivo de esta, chavales, habrá que celebrarlo de alguna manera. No sé qué voy a hacer, pero un sorteito, algo, algo voy a hacer. Así que iros para allá que cuando termine, si sobrevivimos, algo grande tenemos que llegar a hacer para celebrar que sobrevivimos al que yo considero el día clave. El peor día que podría haber dentro de estos juegos. Donde más gente va a morir, donde menos posibilidades hay de que sobrevivamos y si lo hacemos tiene que celebrarse. Tiene que celebrarse de alguna forma. Lo pensaré de aquí hasta el estreno, hasta el directo, que a mí me quedan todavía unas cuantas horitas, aunque vosotros lo veáis justamente ahora mismo. Y nada, besitos a todos. Gracias también a los guardias que me han dado su permiso para subir contenido sobre lo que están haciendo ellos en redes. Y nada más, besitos a todos. Un abrazo enorme a ellos también, a los guardias que se portan muy bien y que ayer también seguía varios en Twitter y ellos me siguieron a mí y me expresaron todo su amor también y que de verdad se nota que son gente que le gusta lo que hace y que el trabajo que están haciendo que es formidable no siempre es recompensado y que deberían serlo, ¿vale? Así que besitos a todos. Nos vemos allí en twitch.tv barra manucraft y hala, suerte para mí, por favor, deseadme suerte aquí en los comentarios y allí también si podéis. Venga, hala, hasta luego. No, no, no.